Vamos con más, esto es Enfoque Final. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó los permisos de instalación de cuatro empresas, las cuales van a invertir 416 millones de pesos y generarán aproximadamente 173 empleos directos. Durante la sesión ordinaria del Consejo, el Ministro de Industria y Comercio, Víctorito Bisonó, destacó la importancia de unificar esfuerzos en el sector zona franca e industrial para incrementar precisamente los empleos y fortalecer la economía nacional. Las nuevas empresas estarán ubicadas en San Pedro de Macorís y Santiago. Se dedicarán a la fabricación de envases plásticos desechables, fabricación y comercialización de bolsas reusables y elaboración de cigarros.